Hay gente atrás interesada en los terrenos, porque ellos solos, por sí solos, no creo que actúen solos. Ahí en el día que me amarraron, que me secuestraron junto con mi esposa, inmediatamente subió a las redes una fotografía de esa, Ena, y se burlaba y amenazaba con otra, ¿cómo se llama?, que nos vamos a ver las caras. Entonces, bueno, pues no necesito decirles, ustedes lo vieron, ¿quiénes están metidos atrás? ¿Y por qué el conflicto entre ella y tú? Bueno, ya traen ya hace años un conflicto personal, ¿no? Sí, sí, este, o sea, realmente yo no tengo conflicto con ella. ¿Pero cuál fue el problema aquí, que desató ciertos señalamientos? No, bueno, porque lo que ella ha hecho toda la vida, de meterse a las propiedades sin pagar, ahí el problema era que ella quería pasarse por mis terrenos sin pagar. ¿Al pará? Así es. ¿Pudiera ella estar detrás de todo esto? Bueno, este, ella misma subió las imágenes y todo. ¿Ya se procedió? ¿Va a proceder en cuenta de ella? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.